Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy nuevamente venimos ante Ti arrepentidos, con un corazón, Señor, contrito, con un corazón dispuesto a cambiar, con un corazón dispuesto a mejorar. Señor, gracias Padre mío por darnos la oportunidad de reconocer que somos pecadores ante Ti. Gracias por darnos esa gracia de saber, Señor, que nosotros no somos dignos de Ti. Pero gracias a Tu amor y a Tu misericordia, Tú te dignas venir a nosotros. Tú te dignas acercarte a nosotros. Jesús, hoy venimos, Señor, a pedirte por todos los enfermos. Te pedimos que los sanes, Señor, que les pongas Tus manos y que sean liberados por Tu amor y Tu poder. Ten misericordia y compasión de todos los enfermos, Jesús. Apiánate de ellos, Señor, y muéstrales Tu rostro. Dales Tu bendición en este día, Jesús, si así Tú lo quieres. Sánalos, mi Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Hoy, junto con este canto, Señor, que habla sobre la parábola del Sembrador, nosotros queremos ser esa buena tierra donde podamos dar buenos frutos para Ti. Señor, a veces a través del sufrimiento, a través de alguna enfermedad, Tú nos haces buena tierra. a través del dolor, a través de la humillación, Tú nos puedes hacer una buena tierra, fértil. Así queremos ser y dar mucho fruto para Ti al cien por ciento. El sembrador salió a sembrar, se le cayeron unos granos, después llegaron las aves que más tarde los tomaron, otros cayeron entre espinas y pronto germinaron, pero cuando salió el sol, en pocos días se secaron. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el cien por ciento y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte a Ti mis frutos y ofrecerte lo mejor de mí. Señor, siembra Tu grano en nosotros, siembra Tu grano en mí, que es Tu palabra, Tu Espíritu Santo, Señor, que Tu palabra dé fruto en mí, en mi familia, en mi hogar. Siembra Tu grano en mi corazón y ayúdame a no dejarlo secar, a que dé mucho fruto para Ti. Señor, que a través de la enfermedad, del dolor y del sufrimiento, yo pueda dar muchos frutos para Ti. Porque a veces Tú utilizas el dolor, el sufrimiento y la soledad para sacar muchas cosas buenas de allí. Otros cayeron entre espinos, poco a poco iban creciendo, después los espinos los sofocaron y extinguieron, pero el resto de los granos cayeron en tierra buena. Unos dieron el cien, el sesenta y el treinta. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte el cien por ciento y darte mi vida entera. Yo quiero ser grano en tierra buena, entregarte mi cosecha, mi tiempo y mis fuerzas. Yo quiero ser grano en tierra buena, quiero darte a Ti mis frutos y ofrecerte lo mejor de mí. Señor Jesús y Madre Santísima, hoy les pedimos que tengan compasión y misericordia de todos los enfermos, de todos los necesitados, de todos los que sufren, de todos los que se sienten solos, tristes, de todos aquellos que tienen depresión, soledad, baja autoestima. Sana, Señor, los corazones afligidos, sana a los corazones amargados, sana a los corazones que se sienten tristes y que se sienten despreciados por el mundo. Hoy déjales saber que Tú los amas, que Tú los quieres. Sana, Jesús, a todos los enfermos. Ten misericordia de ellos, Jesús, y muéstrales Tu benevolencia. Muéstrales Tu rostro y déjales saber que Tú estás en lo más profundo de su corazón, que no los abandonas y que no los dejas solos. Amén.